En el Olimpo Radiante, Apolo, el dios de la luminosidad celestial, se erige como el soberano supremo de la música, tejiendo melodías divinas que acarician los corazones de dioses inmortales. Esta es la historia de cómo el dios solar ascendió a la cumbre de la armonía celestial. En el epicentro del Olimpo, entre las majestuosas columnas que sostenían la morada de los dioses, resonaba una melodía embriagadora que llevaba consigo la esencia misma de la creación. Era el inigualable sonido de las cuerdas de la lira de Apolo, cuyas notas trascendían los límites de la comprensión mortal. La leyenda cuenta que Apolo, nacido de la Titán y de Leto y el todopoderoso Zeus, no sólo heredó la luminosidad de su padre, sino también una pasión desenfrenada por las artes. Desde temprana edad, el dios solar demostró un talento asombroso para la música, que dejó boquiabiertos incluso a los más venerables entre los dioses. Su viaje hacia la cumbre musical comenzó cuando, en su juventud, deshació al dios Pan, el señor de los bosques y la música pastoril, a un concurso de habilidades musicales. La competencia resonó en todo el Olimpo, y los dioses, intrigados por la audacia de Apolo, se congregaron para presenciar el evento. Con la lira en mano, Apolo arrancó acordes que parecían nacer de las mismas estrellas, mientras que Pan, con su flauta de caña, intentaba igualar la celestial sinfonía. El Olimpo vibraba con la música divina, y las criaturas mitológicas se reunieron en expectante silencio. La competencia llegó a su punto culminante cuando Apolo, con un gesto majestuoso, entrelazó sus notas con la luz dorada de su lira, creando un espectáculo de luz y sonido que deslumbró incluso a los dioses más ancianos. Sin embargo, Pan, hábil y astuto, respondió con una serenata rústica que resonaba con la esencia misma de los bosques. El sonido de su flauta evocaba imágenes de campos verdes y riachuelos murmurantes. El Olimpo estaba dividido, atrapado entre las notas celestiales de Apolo y la tierra encantadora de Pan. El destino de la competencia pendía de un hilo musical, y en un momento de éxtasis, Apolo desató una cascada de notas que resonaron en la fibra misma del cosmos. El Olimpo se inclinó ante la maestría musical de Apolo, y los dioses aclamaron su victoria. Este evento marcó el principio de su reinado indiscutible como el dios supremo de la música. Pero la verdadera epopeya musical de Apolo se desplegó cuando fue retado por el dios Marsias, un sátiro presuntuoso con habilidades musicales inigualables. La apuesta era alta, si Apolo ganaba, tendría derecho a hacer con Marsias lo que quisiera, si perdía, cedería su trono musical al sátiro. La competencia fue anunciada en los anales del Olimpo, y una audiencia divina se congregó para presenciar el choque de titanes musicales. En el centro de la escena estaba Marsias, con su flauta de caña que resonaba con la bravura de los bosques oscuros. El desafío estaba planteado, y el Olimpo contuvo la respiración mientras Apolo se preparaba para responder. La lira de Apolo, tallada en la esencia misma de las estrellas, comenzó a tejer una sinfonía que parecía emerger de la eternidad. Las notas, suaves como el susurro del viento, pronto se convirtieron en una tormenta de armonía celestial. Marsias, sorprendido por la magnitud de la respuesta de Apolo, respondió con una furia musical que reverberaba en los rincones más oscuros del Olimpo. El enfrentamiento musical escaló a nuevas alturas, con Apolo y Marsias intercambiando acordes que desafiaban la comprensión mortal. El Olimpo estaba envuelto en una sinfonía divina, y las deidades se deleitaban en la competencia. Sin embargo, Marsias, confiado en su habilidad, propuso una apuesta audaz, si él ganaba, quería que Apolo entregara su lira, si perdía, estaría dispuesto a cualquier castigo que Apolo dictara. La apuesta añadió un elemento de tensión inigualable al duelo musical. La lira de Apolo vibraba con una intensidad que anunciaba la victoria, pero Marsias, en un acto audaz, desató una serie de notas que desafiaban las fronteras de lo imaginable. El Olimpo, envuelto en suspense, observó mientras la competencia llegaba a su clímax. Sin embargo, la astucia de Apolo superó la destreza de Marsias. En un acto de pura genialidad, volcó las reglas del juego al tocar su lira al revés y cantar al mismo tiempo. Este giro maestro desarmó al sátiro, y Apolo emergió victorioso. La derrota de Marsias no solo aseguró el trono musical de Apolo, sino que también estableció un precedente en la historia de la música, la capacidad de transformar la adversidad en triunfo. La victoria resonó en todo el Olimpo, y Apolo, en un gesto de magnanimidad, decidió no castigar a Marsias con crueldad. En cambio, transformó al sátiro en un río que fluía a través de Frigia, conservando así la esencia de la música en la naturaleza misma. La leyenda de Apolo, el soberano supremo de la armonía celestial, perdura a lo largo de las eras. Su lira, ahora inmortalizada en los cielos estrellados, sigue tejiendo melodías que trascienden el tiempo y el espacio. En cada acorde, yace la historia de un dios que conquistó la cumbre musical del Olimpo, recordándonos que incluso en los desafíos más difíciles, la verdadera grandeza se revela. Deja que las notas de Apolo te envuelvan, transportándote a un reino donde la armonía celestial perdura eternamente.